Hola que tal, bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal Neurofans Soy César Ceballos, mentor en Neuro Lenguaje y Comunicación No Verbal y en este episodio analizaremos el lenguaje corporal de la pareja formada por Luisana Lopilato y Michael Bublé quienes se han hecho virales por un video que compartieron en las redes sociales y por ahí hay algo medio raro Luisana Lopilato y Michael Bublé compartieron un video en redes sociales que al poco tiempo se hizo viral porque su neuro lenguaje llamó mucho la atención de su público el cual percibió algún tipo de grado de violencia doméstica el video en cuestión es el siguiente Hola chicos Hola chicos yo soy Miguel Burbuja y mi muy muy linda amiga y esposa Luisana Lopilato Hola chicos soy Luisana Lopilato y estoy con Michael Bublé En los primeros 4 segundos se comienza a presentar Michael Bublé en un en vivo pero por falta de comunicación pero por falta de comunicación segundos después Luisana Lopilato también comienza a presentarse interrumpiendo así a Michael Bublé esto provoca que Michael le de un codazo y después un jalón a Luisana Lopilato esto parecería un jugueteo de pareja sin embargo por los demás signos no verbales y atendiendo a los principios para decodificar el neuro lenguaje en donde tenemos que tomar en cuenta los demás signos no verbales recuerden que un solo gesto no tiene un significado específico por ejemplo el codazo por sí solo puede ser un acto reflejo de la invasión a su espacio personal un jugueteo de pareja o un acto de agresión lo que le da el significado son los otros signos no verbales que acompañan y se sincronizan en un mismo sentido con lo que el gesto que llama la atención y da un significado la interrupción de Lopilato provoca la agresividad de Bublé si observamos hay un gesto de desagrado observa que se levanta el labio superior y hay actividad en la base de la nariz para después soltarle un codazo de forma agresiva violenta, con intención de lastimar como se puede apreciar cuando desplaza unos centímetros el brazo de Lopilato acto seguido la sonrisa se borra para voltear a ver que sucede y retirarse de la fuente de agresión en este momento Bublé parece dar conciencia y estar sintiéndose observado y con una sonrisa social parece atraer amistosamente hacia él su pareja pero en realidad esconde una agresión más choca con violencia y con intención su hombro contra el de Luisana como una segunda agresión la violencia del impacto se puede apreciar porque el cabello de Lopilato se mueve bruscamente en una tercera agresión Michael toma fuertemente del antebrazo de su pareja para atraerla a su espacio personal y con su otra mano rodearla del cuello con el mismo fin hay tensión en el rostro de Bublé y el rostro de Luisana refleja una sonrisa tímida pero con la mirada hacia abajo avergonzada por el oso que acaba de hacer de su pareja y por estar en una pose en contra de su voluntad el cuerpo refleja esto, la posición cerrada de la actriz así como la postura de la cabeza alejándose lo más posible de Bublé mientras que la sigue sometiendo a esta incómoda posición Bublé apunta con el dedo este es otro acto hostil, amenazante y característico de las personas dominantes el gesto lo mantiene por largos 7 segundos después de los primeros angustiosos 20 segundos la pareja se va relajando aunque se sigue percibiendo un ambiente tenso por lo sucedido al principio y del cual se va relajando conforme pasa el tiempo por su parte en su mensaje de agradecimiento y aclaratorio Lopilato dice gracias por preocuparse es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron que por suerte yo no sufro cuando ella afirma que no sufre esta situación al final de la oración asiente con la cabeza y contradiciendo con lo que acaba de decir revelando así el mensaje oculto que inconscientemente quiere comunicar hace una micro expresión de repugnancia cuando dice que hay que estar atentos me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores nuevamente su cuerpo contradice tan fuerte lo que dice que niega con la cabeza cuando afirma estar muy contenta además el rostro de ella no comunica la alegría que dice tener cuando lo coherente es que de signos no verbales de alegría en congruencia con lo que está hablando golpea la mesa cuando habla del amor que les tienen todo el amor que me tienen y que nos tienen y vuelve a contradecirse cuando manifiesta pero este no es mi caso no es nuestro caso de forma verbal pero afirmando con su cabeza en este video Michael Bublé solo estaba mirando pero forma una barrera con su brazo interponiéndolo entre él y Luisana lo coherente sería que le tomara cariñosamente la espalda de manera suave para comunicar su respaldo o bien colocando su mano en su espalda baja para comunicarle protección el golpe en la mesa también hace una contradicción hostilidad con lo que dice amor conclusiones el neuro lenguaje de Michael Bublé refleja que es un hombre muy dominante y que le gusta tener el control sobre las personas cercanas a él no le gusta que lo interrumpan o en contrario parece que tiene dificultades en el manejo de la ira y un solo video no es concluyente para determinar si Luisana padece de violencia doméstica o no puede haber algo más de fondo haber pasado un mal día y en ese momento estar molestos algo que pasó puede ser habrá que ver más videos por su parte el neuro lenguaje de Luisana parece que ella piensa que si sufre algún tipo de violencia doméstica y que no está contenta con esta situación se aclara que esto no necesariamente indica que Bublé es un golpeador o que recurre a la violencia física hay muchas formas de ejercer la violencia que puede ser la indiferencia con la pareja la violencia psicológica la agresión sexual la presión económica entre otras por eso aquí nuestro neuro tip en cualquier relación ya sea sentimental o laboral te podrás encontrar algunas advertencias o señales de que una persona puede ser muy dominante o controladora o incluso violenta no pases por alto estas señales que aunque sean muy breves o con muy poco tiempo pueden revelar la verdadera personalidad e intenciones de las personas si te gusto este video dale me gusta suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios si quieres llevar un nivel más alto consulta el diccionario de neuro lenguaje en mi nuevo canal deja en los comentarios si identificaste algunos otros signos no verbales dime que opinas del neuro tip o de las conclusiones sugiéreme algún video en específico que te gustaría que analizáramos ya sea aquí o en mis otras redes sociales sígueme en instagram twitter facebook o hasta en tiktok si tu quieres yo soy César Ceballos te mando un abrazo y espero que uses tus super poderes en neuro lenguaje para el bien y una cosa más recuerda que el cuerpo no miente muchas veces en pocos segundos las personas revelan como será el futuro de la relación veamos estos reprobables actos no te faltan ya no me falta el respeto no te falta en ningún momento porque soy un ser humano y cometo errores y porque también soy hijo de dios Gracias.